Te vas a parar, te vas a parar Oigo ese amigo Y te cuida tu nuevo amor Y te lo adquiso Y te deseo el dolor Y me deseo el hijo Y te cuida tu nuevo amor Oigo ese amigo Venga dice Y te cuida tu nuevo amor Coração Y te cuida tu nuevo amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!